La verdad que la inquietud surgió dentro de los compañeros porque veíamos que tanto docentes como estudiantes estaban recibiendo capacitación en todo lo que es la ley Micaela y el protocolo que ya cuenta nuestra universidad y que nosotros los no docentes teníamos como una carencia en ese punto. Así que bueno, armamos un pequeño proyecto para poder abordar la ley Micaela y cómo se implementa el protocolo de prevención en situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral. Así que bueno, presentamos el proyecto, la verdad que las autoridades se mostraron muy interesadas y lo queríamos dar la semana pasada en el marco de lo que es el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Pero bueno, por cuestiones de espacio y de horarios de los compañeros y compañeras, recién lo pudimos hacer hoy. Así que bueno, la verdad que estoy contenta, estoy emocionada porque es un pasito adelante que estamos dando en esto de sensibilizarnos en lo que hace a la violencia, el acoso, en los ámbitos en los que trabajamos. Y bueno, estamos focalizados en este derecho que tenemos todas las personas de trabajar en un ambiente libre de violencia, libre de discriminación, en la cual nos podamos desarrollar profesionalmente y como personas equitativamente. Y que no haya discriminaciones ni violencias de ningún tipo. Emma, ¿y a quién va dirigido? ¿Quiénes son las personas que están participando en esta propuesta? Está dirigido a los compañeros y compañeras no docentes y también hemos invitado a las autoridades de nuestra facultad, decana, vicedecana y bueno, y todas las secretarías que están en la gestión en este momento. Y la verdad que tengo que valorar mucho el apoyo del área de prevención en lo que hace a discriminación y violencia en nuestra facultad. A Claudia Harrington y Ana Escandurra, que me han apoyado también. Yo soy miembro además de esta área. Así que bueno, también les entusiasmó la idea y han colaborado conmigo muchísimo. Así que estoy muy contenta, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!